Esto es vida. Una. Una explosión. Una explosión de... Una explosión de increíbles... Una explosión de increíbles películas. Mírame. Una explosión de increíbles películas... Mírame. ...clásicas. Prepárate para ejercitar la memoria, porque llega una semana para el recuerdo. Houston, tenemos un problema. Especial Semana de Estudio Classics. Comenzando el lunes 8 de octubre desde las 20 por Estudio.